En este video te presento la bocina con sistema de iluminación y panel solar TL21. El sistema de iluminación incluye tres focos LED que podrás conectar a los puertos laterales del módulo y colocarlos en el lugar que desees. En el mismo módulo se encuentra la bocina, una linterna y lámpara no removible. Se incluye una correa que facilita su transporte. Un panel solar para cargar. Y por último, un cable USB 3 en 1 para poder cargar diferentes dispositivos. El módulo cuenta con una linterna a la cual se le puede ajustar su intensidad con el interruptor de arriba. Y desde la parte lateral se puede encender y apagar la lámpara igualmente con intensidad ajustable. Los focos LED cuentan con una intensidad de 240 lúmenes cada uno y el largo del cable de cada uno es de 2 metros con 60 centímetros. Se conectan al lateral del módulo y cada uno de los focos cuenta con su propio botón de encendido o apagado para mayor comodidad y eficiencia. Alumbran muy bien y el largo del cable permite colocarlos donde más los necesites. El módulo cuenta con puerto USB, ranura para tarjeta de memoria, puerto micro USB V8, auxiliar y el botón de encendido para la bocina. Puedes conectar tu dispositivo favorito por Bluetooth, ya sea una laptop o un celular para escuchar tu música preferida. No lo pienses más y adhiérelo con nosotros. Somos Viva la Electrónica. Innovaciones y soluciones.